De noche se me huyó, se llevó a mi cabezo y riata, y por qué la salvó cayó. Si la quieren conocer, la señal que voy a ver, es una alza y sidelidad grita, con el cuello y la roja. Si la quieren conocer, la señal que voy a ver, es una alza y sidelidad grita. Si la quieren conocer, la señal que voy a ver, es una alza y sidelidad grita. ¡Bravo! ¡Bravo!